Arranca un cacho, venga, que sé que lo estás deseando Sí, pero... Bueno Si lo has hecho a mí, a una cojero, madre mía Al vídeo más random que he hecho con el canal, o sea, absolutamente aleatorio Bueno, pues estamos aquí en la nave de Enchemau, que por cierto está por aquí atrás Y por ahí está también Rubén, de Hierro Steam Están un poco borrosos, ahora les enfocaremos un poco mejor Y hemos venido a arreglar la hostia del Civic Que si no sabéis que me pegué un golpe con el Civic Pues os voy a dejar por aquí el vídeo contándoos un poco el golpe Son las 12 de la noche, es la mejor hora para ponerse a hacer cosas Pero es que hacen mucho Ahora a Chema restriga un poco la cara por aquí, por los bajos del coche Ya fuimos al desguace, compramos el paragolpes y el faro Y bueno, también tendréis el vídeo subido O a lo mejor lo acabáis de ver ahora Este señor no se puede estar quieto y ya necesita arrancar cosas No, tío, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? A ver, Mar, ¿cómo, tío? ¿Cómo vas tú volviendo del trabajo, tío, por las noches? No, no, tío, que tienes 100 caballos ¿Qué por la noche si fue a las 2 del mediodía? A ver, tío fue peor, con 50 caballos, pero tío, como... Para mí fue en un circuito por lo menos y lloviendo ¿Cómo te hace esto, tío? El paro reventado Tampoco tiene tanto en el día No, no, que arranca un cacho, venga, que sí que lo estás deseando Sí, pero... Bueno Y ya de paso le vamos a hacer el mantenimiento Vamos a cambiar aceite de filtros Y el... bueno, filtro de aceite y filtro de aire Y nada, poco más, así que vamos a ponernos a ello Vamos a ponernos a desmontar esto Pues nada, vamos a empezar Y vamos a ir abriendo el carro que está aquí Bueno, pues... Vamos a hacer un poquillo esto Y ya es el corazón de la bestia ¡Ay, madre mía! Algún día limpiaré esto, pero de momento no le des falta Bueno, sí le des falta, pero no lo voy a hacer Bueno, pues tampoco lo vamos a hacer como si esto fuera un tutorial Simplemente hay que quitar estos dos tornillos Luego hay uno que está por ahí, abajo Y luego por debajo del paragolpes hay otro u otros dos, no estoy seguro Así que primero tenemos que quitar el paragolpes, toda esta zona Y probablemente también hay que quitar la aleta Y nada, vamos haciendo Pues por esta zona había una pequeña... Había una grapa o un tornillo de estrella Que cuando ya lo hemos quitado, pues ya se veía Y ahora está revendiendo el otro lado Y con eso antes voy a ser para otro Una de las cosas que ya vi cuando compré el coche Es que había tenido un accidente en adelante Porque esta traviesa es de color verde Y es de desguace Pero bueno, ya eso me lo dije anteriormente Pero bueno, como era barato y era para diario No pasa nada Pero está aquí la rapación también ¡Ah! Ahí has puesto Un poco de trastorno Pero está aquí, mira Mira, es que está aquí pegado Ah, y hay que sacar ahí ¡Hostia! Está aquí pegado Bueno, con el cielo A ver si me va a echarlo Sí Pues la has doblado, eh Bueno No pasa nada No pasa nada A ver, tampoco es para tanto A ver, hay una hostia así Sí Has doblado hasta aquí Si te fijas Parece que al medio está parando un poco Bueno Pero no pasa nada Ahí podéis ver Que se ha doblado un poquito esa parte De hecho debería estar Como en ese lado Recta Ahí Pero no Está un poquito doblada Pero bueno No hay daños mayores Sí Bueno, en el grupo de ingenieros De los tres ingenieros fantásticos que somos Hemos montado el faro Que está más quemado que la pipa un indio Y ahora hemos rectificado la aleta Todo esto lo tendréis en el vídeo del chemao Y voy a poner Me encanta como dice Rectificado como si lo hubiésemos hecho seriante Sí, sí Hemos rectificado la aleta A martillazos Y con una pistola de calor Para eso están Así que nada No tendréis en el canal del chemao Yo os voy a poner por aquí alguna toma Pero bueno Como chemao también va a subir un vídeo del día de hoy Échale un vistacillo Otro plan sin frisuras Vamos allá Cuidado que eso tiene Pero nueva Pero mejor que nueva Está casi Vamos Mira Y tenía que comprar una aleta Venga hombre Pero si se ha salido casi todo Reparaciones más Ahora habría que Esta punta habría que meterla un poco para allá Pero ya está Habrá que ver cuál de los dos está mejor Pero como que cuál de los dos está mejor Si el otro solo tiene un raspón Si la has hecho A mí de una cojero Madre mía Bueno pues como no ha terminado de cuadrar Y han saltado un par de grapas Y no podemos recuperarlas Pues toca taladro y bridas Sí Que podría salir mal Lo hacemos la otra aquí Que bien ha sonado Pues ya estaría Como he puesto ya El paso de rueda Va a estar súper divertido Siguiente Aquí voy a ser más listo Voy a empezar al revés Voy a ser más listo Dice Como si eso fuese una opción Como si eso fuese difícil Nada más queda que enganche Los de abajo con los de abajo Y los de arriba con los de arriba Y todo muy útil Qué diferencia Cuando agrandas el boquete La gente tiene que pensar Que tenemos paguita todos De hecho esta la voy a hacer igual Voy a hacerla más grande ¿Pero puedes sacar la abrida? Es que Dios mío Tú has puesto la abrida al revés ¿No? No No hace riqui riqui Bueno, un marrón, pues sí Un poco así ¡Claro! ¡Claro, Ramón! Ahí, con los cierres por fuera Tiene que quedar ¿Tú qué buscas nuevamente? ¿Funcionalidad o estética? Hostia, chaval Pero mira, mira ese fitment Mira ese fitment Funcionalidad A tope Vamos a darle El tuque final Hombre, yo lo dejaría así ya En plan antenas Pero bueno No, no me jodas Ahora corto por debajo Pues ya estaría A ver, y esto no lo podemos intentar acercar de alguna manera Esto ya es otra cosa ¿Eh? De cómo venía A cómo sale Madre mía Mucho mejor Pero mucho mejor Hay que pulir esos faritos Hay que pulirlos Pero bueno Están más quemados Hay que darle un poco de pulimento ahí al paragolpe también Sí, bueno Un poco de renovador de plástico Bueno Pero anda que no ha mejorado la cosa Joder, mucho mejor Ya solo falta cambiar el aceite Antes de que nos den las 4 de la mañana Bueno Y con esto Guaya collejón Madre mía Con esto doy fin al vídeo más random que he hecho para el canal O sea, absolutamente aleatorio No estaba planificado nada Así en plan Oye, ¿quién me echa una mano con lo que tengo que hacer con el Civic? Porque me voy de vacaciones en dos días Y a la vuelta tengo que hacer un viaje con el Civic Y se ha apreciado Chema la nave Luego se ha apreciado también Rubén Que por cierto me ha dejado unas llantas Porque creo que voy a vender las mías mañana Ojalá Porque ya he comprado unas llantas nuevas Ojalá que deje de verlas en las historias ya Todos los días Durante no sé un año ¿Cuánto llevan esas llantas a la venta ya? En precio de venta real desde febrero Antes estaban anunciadas más caras Todos los días Anunciame estas llantas Se las anunciaban Nadia quería obviamente Pues este fin siguiente Este fin de man escrito que hubo cuatro personas Como para las manchas que es increíble Yo creo que es una broma Todos a la vez Son foro cocheros Se han puesto cuatro de acuerdo En fin Bueno, lo primero decir muchas gracias a Chema Por cedernos digamos el espacio Para hacer todas las peripecias Que hemos estado haciendo aquí Y que llevamos desde las doce de la noche O sea, las cuatro y media de la mañana Hemos hecho de noche por el calor y tal Y nada, muchas gracias Chema Por estar en el sitio Y muchas gracias a Rubén Que nos ha ayudado a un huevo Mañana trabaja, se levanta ¿Qué hora te levantas mañana Rubén? A las ocho de la mañana Muy bien Dentro de cuatro horitas se levanta Ya estaba aquí currando Nos ha ayudado un montón Ha hecho bastante curro Se ha manchado las manos pero bien Así que nada Os voy a dejar su canal ¿Oye? ¿Dónde estás? Os voy a dejar su canal en la descripción ¿Vale? Él tiene un BMW 46 Un 320 diésel con repro Y nada Vale la pena que le echéis un vistacillo al coche Porque le hace bastantes cosas Bastante manitas Y bueno Y Chema pues me imagino que ya lo conocéis Y si no lo conocéis pues Todo eso de ahí es suyo Y falta Ahí hay como 15 coches Hay cosas compartidas En fin Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Ha sido muy aleatorio No va a haber muchos vídeos así en el canal Seguiremos sobre todo el proceso de potenciación del Z4 Que es con el que estoy realmente motivado Y nada Suscribíos si no lo estáis Vais a tener por aquí el enlace para suscribiros Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!